Desafortunado que no se pudo quedar con los Yankees y más que van rumbo a la post temporada y quizás ganar un campeonato. Sería fabuloso para nosotros como mexicanos, no como necesariamente como charros, como mexicanos que tengamos a otro jugador mexicano, formar parte de un equipo importante que va a pelear por un campeonato. Son pocos los jugadores mexicanos que tienen más de un anillo de ser mundial y me hubiera encantado que le hubiese tenido esa oportunidad. Pero ya que no se da, espero que esté bien en cuanto a su salud de brazo y tranquilo mentalmente y quiera venir a demostrar de lo que es capaz y que todavía tiene con qué para que esta temporada con charros sea un campo limpa que él regresa al mejor del mundo. El tener a dos exligamayoristas, un Tere que viene, bueno ambos vienen de buenas temporadas en verano, uno ya lo hizo en Guadalajara, el otro con Monterrey, es importante. También Medrano, Medrano tuvo tremenda temporada en verano con Aguascalientes, otro parque y ciudad que no es difícil, digo, no es fácil pichar, pues nos da la tranquilidad o la esperanza de que vamos a tener una tremenda rotación. Aún más con Alemau, que ha hecho un tremendo trabajo con charros a través de los años, no estamos hablando de una temporada o dos, ya lleva varias. Luis Iván, el que se incorpore a Luis Payán también, es importante, nos da tranquilidad, nos da mucha profundidad más que nada. Pues es muy sencillo. No estamos hablando de que fue un MVP hace 3, 4, 5 años, fue el MVP el año pasado y tuvo un mes de diciembre extraordinario, Yafet y el que no estuvo saludable y no le haya ido bien con Diablos, pues lamentable, ¿no? Por él, en lo personal, terminó no afectándole mucho a Diablos, ¿verdad? Y qué bueno por eso, por ellos, pero lo que sí, las conversaciones que he tenido con Yafet, él se siente mucho mejor y espero que se mantenga saludable para que pueda ser un contribuidor importante para charros esta temporada. Sinceramente, espero que lo que se pudo conseguir en el mes de diciembre del año pasado, continúe en este mes de octubre, noviembre, diciembre. Creo que tenemos el talento suficiente como para no batallar, como se batalló el año pasado para pasar post-temporada. Obviamente, esperemos que el resultado de lo que fue en enero del año pasado no sea lo que se viva esta post-temporada. Creo que se lograron cosas muy importantes en ese mes de diciembre. Creo que la identidad del equipo, del equipo, la reacción de nuestros jugadores, ya quedó bien establecido de que tienen bastante que dar como para ser considerados de los mejores equipos, no un equipo que está tratando de hacer algo extraordinario para entrar a post-temporada. Tirso, a lo que tengo entendido en la actualidad, no va a reportar desde el primer día, o quizás no reporta desde el primer día porque los padres lo tienen considerado ahorita en caso de una lesión. No está en el rostro activo. Entonces, lo van a ir a Arizona, a donde es el campo de entrenamiento de ellos, que si hay una lesión o quizás dos o en el lugar que él podría ocupar, inclusive en la post-temporada, entonces él entraría. Es como lo que tuvimos en el COVID, el taxi squad, que le llamaban. Entonces, que sería algo extraordinario que Tirso, existe la posibilidad de que de Witt en playoff antes de temporada regular, ¿no? Ojalá, si me preguntan a mí, ojalá y debute como sea, ¿no? Pero le deseamos la mejor de la suerte. Lo esperamos que regrese y se incorpore al equipo de Charros lo más pronto que se pueda, pero siempre deseándole suerte a él y a la organización a la cual él pertenece.